En tu cuerpo flor de fuego tienes paloma Un temblor de primaveras palomita y Un volcán corre en tus venas Y mi sangre como brasa tienes paloma En tu cuerpo quiero hundirme palomita Y hasta el fondo de tu sangre El sol morirá, morirá La noche vendrá, vendrá Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita, envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita, ay, ay, paloma Ay, ay, paloma Ay, paloma Ay, paloma En tu cuerpo flor de fuego tienes paloma Una llamarada mía, palomita, ay, que ha calmado mil heridas Ahora volvemos libres, tierna paloma No pierdas las esperanzas, palomita, ay, la flor crece con el agua El sol volverá, volverá La noche se irá, se irá Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita, ay, envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita, ay, ay, paloma Ay, ay, paloma Ay, paloma Ay, paloma Ay, paloma